Con 23 años apenas cumplidos, Guadalupe Pamela Gallardo Volante desapareció el 5 de noviembre de 2017, mientras asistía a un concierto de música electrónica ubicado en el Ajusco dentro de la Ciudad de México. A casi dos años de su desaparición, su familia no pierde la esperanza y aún busca respuestas por parte de las autoridades. Ya este gobierno del cuarto cambio habla de verdad y de justicia y no es cierto, nos está mintiendo del 20. La primera vez que fuimos al Ajusco ya con policía federal, que a través de CAPEA, que ahora es FIPEDE, llegaron con policías, llegaron con binomios, no tenían ni siquiera un mapa de la zona de desbordaria de la Ajusco, parecía que el que estaba dirigiendo a los policías era yo. La incertidumbre es la que más mata a las personas que traen los hijos en desaparición, porque no saben si sí vive, si la violentan todos los días, si realmente duermen, si la violan su cuerpo o si ya me la tiraron. ¿Qué se ha hecho de Pamela? O sea, porque llegaban mis hijos a las 2, 3 de la mañana y pues entonces lo que hacían es que casi casi se ponían afuera de la puerta porque sabían que me deciden escapar para venirme a caminar a la Mercedes a las 2, 3 de la mañana o a Tlalpan a las 2. No la voy a dejarte buscar hasta el día que yo me muerda. Porque esa es mi hija y mi hija era una hija con principios, con amor, con respeto, con dignidad. Para ello influyó Carla Martel. Gracias. 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 Gracias.